Han sido ya muchos años que hemos estado un poco distantes de los meses, de los últimos, pero de corazón todavía, scout, siempre scout. Han llegado familias con nosotros. Se nota un poco más la juventud de este lado que la de este lado, ¿no? Cuando trae el lanzador. Vean lo que fue con muchas ganas, realmente sorpresivo. Tenía yo creo algunos fáciles 15 o 20 años que no nos veían. Más, 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 se quedó en cuerpo. El lanzador y la... Este... Nos parece un gusto realmente contarnos y que sigan con la actividad. Ojalá y tengan oportunidad. Igual con otro grupo porque se quedaron con las ganas de hacerlo. De hecho, 322 estuvo apoyando y divertimos. Gracias por todo. A las familias que nos acompañaron. Esperemos que haya otra oportunidad. Que nos volvamos a juntar. Igual en otra... Igual y juguemos gol. Están menos peligrosos. Muchas gracias. Sí, además del ping pong, güey. Saludos a los organismos, pero con algo. Gracias. 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 Gracias.